Bueno, estamos aquí de vuelta amigos, gracias por continuar con nosotros, estamos acompañados ya esta tarde de nuestra doctora, ella es Mircia Pacheco, quien es psiquiatra y nos va a ayudar a abundar de este tema. La primera pregunta de una vez, ¿hay un estimado de cuántas personas estamos, yo hasta me voy a incluir, estamos padeciendo de la nomofobia? Bueno, como todas las estadísticas médicas, probablemente existe un subregistro, porque para hacer un estimado fiable tendría que hacerse una población amplia en todo sentido, pero yo te diría que a nivel urbano, aquí en la ciudad y por lo que nosotros vemos con la demanda de los padres, incluso las personas que acuden voluntariamente es alta, recordemos que nosotros tenemos una población de alrededor de 10 millones de personas y aquí hay 10 millones de celulares, no todos son celulares inteligentes, pero los chicos en los barrios, por ejemplo, que no tienen acceso a los celulares inteligentes, utilizan los centros de internet. Así mismo es. Y eso ha venido a ser una parte del presupuesto de las familias pobres. Así mismo es. Sí, sí, la entrada, la entrada se ha ido perdiendo, pero hablemos entonces ya esta situación de que al momento que te ves sin el teléfono, porque por el que cual motivo se te olvidó, que comienzas a sudar, te pones nervioso, mira para todos lados, tú dices, se me acabó el mundo y lo paras literalmente de lo que estás haciendo y coges para tu casa otra vez, ¿dónde está mi teléfono? O sea, tú te paras. Ahí vimos el resultado de un examen que se hizo con estos mil estudiantes que durante 24 horas no podían utilizar su teléfono y presentaron un montón de síntomas, incluso hasta depresión. Sí, eso es lo que nosotros hemos denominado en llamar la psiconeuroinmuneendocrinología. Es la forma como la parte biológica ha estado en interacción, ha demostrado cómo están los resultados de la parte psicológica. Entonces, recordemos que antes había una división del dualismo cartesiano, de la mente y el cuerpo, como que pensábamos que funcionaban independientemente, pero nada que ver, la mente, hay mucho de biológico en lo emocional y hay mucho de emocional en lo biológico. Es algo también que me llama mucho la atención, el celular. El celular es motivo de rupturas matrimoniales, el celular es motivo de infidelidades, el celular es motivo de que tú lo tienes todo. O sea, antes tú, si tú tienes que hacer una diligencia en el banco, porque es imprescindible, tú puedas hacer tu diligencia en el banco, por tanto por una llamada como por tu data. Tú necesitas comunicarte con el mecánico que se te dañó una pieza, el mismo mecánico, y dices, tíralo una foto a ver qué es lo que te está sonando, déjame ver, para ir ganando tiempo. O sea, es que el mundo se automatizó a una manera tal que básicamente uno no necesita casi como rozarse para cosas de trabajo. El mundo jamás va a volver a ser el mismo después que tenemos las redes sociales. Eso va a ser un antes y un después. Lo que nosotros tenemos que controlar es la dependencia, esto que ustedes estaban llamando nomofobia, que es cuando las personas no se encuentran con el aparato celular, se desencadena dentro de ellos una cascada de ansiedad. Porque entonces entra ahí a funcionar la hipófisis, el hipotálamo, las suprarrenales, hacen que entonces segreguen adrenalina, le late el corazón rápido. Cortisol. Sí, endel cortisol plasmático. La persona entonces va a tener una serie de sintomatologías relacionadas con la ausencia del aparato. Y es que ya a nivel cerebral, este aparato, este gadget que nosotros todos usamos, que es tan útil en ocasiones, nosotros le estamos recomendando a las familias que hagan una especie de terapia que se llama la terapia del silencio electrónico. Que lo pueden practicar de vez en cuando, hasta los fines de semana, por ejemplo, que es, a dredes, dejar todos los equipos electrónicos a un lado y empezar a conversar, a leer, a hacer juegos de mesa, a hacer toques, actividades, caricias verbales y toques con nuestros niños pequeños. Porque si nos damos cuenta, desde pequeños ya los estamos habituando a que estén frente de las pantallas y a que estén frente de los celulares. Es correcto, o sea, así como usted bien dice hace un ratito, que el mundo ya no va a ser igual, que realmente ya esto va a ser lo de la época cibernética y los teléfonos inteligentes y que prácticamente vamos a resolver nuestras vidas. Como tú también mencionaste que ya podemos hacer todos los pagos por nuestro teléfono, ya todo está sistematizado y automatizado para resolver cualquier situación por el teléfono. Pero, por ejemplo, está bien nosotros como padres tratar, bueno, complacer a nuestros niños, haciéndolos parte de esta situación desde tan temprana edad. Porque, por ejemplo, yo he visto parejas que le han regalado a sus niños ya desde los dos, tres años, mini iPads o iPads o teléfonos, teléfonos inteligentes, aunque sea solamente para jugar. ¿Esto está correcto? Eso está totalmente incorrecto. De hecho, nosotros estamos tratando de que los padres hagan un equilibrio entre el tiempo que el niño usa el teléfono celular y el tiempo que el niño debe hacer lecturas, el tiempo que el niño tiene que hacer juegos físicos, porque si nos ponemos a ver, los niños hoy en día los exigen. ¿Por qué? Porque sus amiguitos los tienen, porque ustedes no me lo dan si los papás de los otros niños se lo dan. Entonces, los padres también hay un tema de estatus, un tema de esnovismo, de que, bueno, como todos los otros niños del colegio tienen la última moda del celular, pues hay que permitírselo al niño. Pero que estamos mirando que muchos niños están creando dependencia. Eso es así. Muchos niños, y fíjense que esto va directamente relacionado con cualquier adicción, igualito que eso va al centro, a la dopamina, igualito que cualquier adicción. Y para desintoxicarlo, pues nosotros tenemos que hacer una retirada, igual que si fuera una droga, porque realmente el efecto que produce a nivel cerebral, a nivel biológico, es un efecto de adicción real. Exactamente. Afecta también en su autoestima, doctora. Yo le quería preguntar a usted, porque hay muchos niños que se toman un montón de fotos para llamar la atención, niñas que incluso súper jóvenes todavía, que quizás uno pensaría que no están en edad para estar exhibiendo su cuerpo y todo eso, pero lo hacen obviamente para la aprobación y la atención de los demás. ¿En qué puede transformarse esto a lo largo? ¿Puede tener una situación de autoestima grave? Claro. Una consecuencia incluso de llegar al suicidio, que hemos visto casos donde llegaban al suicidio. Violaciones, una cantidad de cosas. Las niñas cuando están en su, cuando le colocan, por ejemplo, la computadora o el celular en sus habitaciones y están en privado, ustedes mencionaban hace un momentito en la investigación que esto está alterando el ciclo del sueño. Hay una inversión del ciclo del sueño, no solamente en los niños, también en los adultos y en los jóvenes. Y el sueño es una función superior básica, porque el ser humano es óptico. O sea, nosotros funcionamos, las actividades de nosotros son a través de la vigilia que viene dada por la luz, la luz del sol o incluso la luz artificial. Entonces, durante la noche nosotros tenemos que tener un ciclo que va a estar normado por la oscuridad, la ausencia de luz. Entonces, la proyección de luz de las pantallas hace que en las retinas se produzca un ciclo como si fuera de día. Entonces, ¿qué va a pasar? Las neuronas no se van a desintoxicar y estos muchachos van a tener un estado de desintoxicación al otro día, no van a funcionar apropiadamente en los colegios. Y vamos a ver estos chicos que están desmotivados, que no están captando bien las clases en los colegios que bajan, sí, a raíz de esto, que bajan sus niveles académicos. Y todo eso va a repercutir de un modo muy negativo a nivel del mundo completo, porque ellos no están entendiendo. Incluso, se ponen irritables y agresivos con los padres. Hemos tenido casos donde chicos agreden a sus padres cuando ellos intentan retirarle los aparatos electrónicos. Cuando se llegue ahí ya definitivamente hay un problema. Doctora, vamos a seguir desarrollando el tema, vamos a tenernos que ir a una pausa y luego continuamos con este interesantísimo tema de la nomofobia. Ya tú sabes. Y mucho más. Un cuidado.